¡Atención! Porque aquí llega el baile del cuadrado Cada uno en su cuadrado, cada uno en su cuadrado Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado Lado a lado, cada uno en el cuadrado Saltando en el cuadrado, saltando en el cuadrado Saltando y giramos, saltando y giramos Nadamos en el cuadrado, nadamos en el cuadrado Nadamos en el cuadrado, nadamos en el cuadrado Nadamos y giramos, nadamos y giramos Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado A caballo en el cuadrado, caballo en el cuadrado Baila bonito, baila bonito, baila bonito Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado Lado a lado, cada uno en el cuadrado Bicel en el cuadrado, aeróbic en el cuadrado Flexión es en el cuadrado, flexión es en el cuadrado Bicel en el cuadrado, bicel en el cuadrado Siempre trochanos en el cuadrado, bicicleta en el cuadrado Luchacú en el cuadrado, luchacú en el cuadrado ¡Suscríbete al canal!